Hola, ¿cómo están? Y bienvenimos al nuevo capítulo de Café TL que hacemos desde la terraza del Hotel Antofagasta. El día de hoy hay varios temas que conversar y para hacerlo. Estamos junto a Cristian Zamorano. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco cansado, pero bien. Un poco cansado y Marcos León. ¿Cómo están, Marcos? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, señores. Los voy a invitar a escuchar un audio. A ver. Porque ha muerto un gobernador y ha nacido un candidato a diputado. Lo que vamos a escuchar a continuación es una parte de lo que fue la intervención de Ricardo Díaz, anoche en la cena de la minería, cuando se sube al podio a hablar. Y lo primero que hace es hacer alusión a la situación que está viviendo. Recordemos que él está apelando al Tricel para poder estar en la papeleta, trajo un error en la inscripción de su candidatura. Y señaló lo siguiente. Vamos a escucharlo. ¿Están bien todos ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Yo podría estar mejor. Pero está difícil la cosa. De hecho, quizás sería bueno presentar al elefante blanco que está acá. Estoy efectivamente ahí en una apelación. Estoy esperando los resultados. Espero lograr el derecho a poder estar en la papeleta en octubre. Y espero que imprime la democracia. Puesto que en la junta es donde la gente tiene que elegir a su gobernador. No por secretaría. Ahora, no ha sido fácil. Un líder debe asumir sus responsabilidades. Pero confío en que el derecho de las personas sea puesto en valor y tengamos una respuesta favorable para seguir defendiendo la región. Ahora, si eso no ocurre, quizás hay un trabajo legislativo interesante que hacer. Señores, quizás hay un trabajo legislativo interesante que hacer que al final pasa el dato. Si a mí me rechaza el Tricel, que yo me adelanto en tesis personal, por lo que uno reporteo y todo, es que lo van a rechazar en el Tricel. No hay ninguna opción que él se salve. Él no va a estar en la papeleta en octubre de que él, ya manejando ese escenario, frente a toda la escena de la minería, que la gente que no ha tenido la oportunidad de asistir es donde está toda la industria. Él se manda esta frase. ¿Cómo partimos analizando aquello, Cristian Zamorano? Mira, ¿realmente creen que yo empiece? Porque voy a dar la... Y yo nivelo para... Empieza, por favor. Mira, yo encuentro que en una cierta irresponsabilidad hay responsabilidad en un cierto discurso que se está aplicando últimamente en Chile. Porque si bien dice que asume responsabilidad, la frase, asumo responsabilidad, coma, y ya empieza a no asumir su responsabilidad. A ampliar la palabra democracia, a no salir por secretaría, a defender los derechos de la persona, indicando que si acá él no va en la papeleta o lo que sucedió no es algo en conformidad con la democracia, o es un bypaseo a la democracia, yo creo que está totalmente erróneo su diagnóstico. Sobre todo por un profesor que se dice de filosofía, entiendo que ha leído Platón, Socrates, de la República, Aristóteles y todo aquello. Bueno, aparentemente no tanto, porque yo creo que siempre está en la... Me parece que habla más con el estómago que con el raciocinio y con la cordura. Ricardo, digas porque la democracia también funciona en base a reglamentos, reglas, leyes, normas que deben ser respetadas. Y un cierto procedimiento, un camino institucional. Acá el camino institucional no fue respetado, una formalidad no fue respetada. Y si la formalidad no se respeta, justamente para proteger la democracia, para que haya una igualdad para todos, se aplica una sanción y esa sanción hace que tú no vas a ir a tu reelección. Básicamente eso. No veo en qué hay un peligro para la democracia. Obligatoriamente la secretaría existe en un marco democrático. Por algo se llama como sinónimo a democracia Estado de Derecho. Estado de Derecho, Estado normado, Estado de reglas que hay que respetar. Por definición, cualquier ciudadano que es honorable, cualquier ciudadano en realidad debe respetar la norma. Entonces yo encuentro que aquí hacer llamado a los derechos de la persona, ojalá me respete mi derecho a la persona. Me pasa lo mismo con la escuela Raíces a nivel del discurso que tienen. Que el ministerio está contra nosotros. Acá lo que pasó es que hay una escuela que nos está adecuando a la normativa y que le diera un plazo. Y veo que hay una fundación con unos abogados que dicen, no, pero está el derecho superior del niño. Ya, pero el derecho superior del niño no está supeditado al Estado de Derecho. Y justamente porque hay un Estado de Derecho que defiende los derechos superiores y el derecho de la persona. Entonces el discurso de Ricardo Díaz es un discurso que uno está en boga de la gente que hay que hacer preparar mis derechos ante el conjunto normativo que defiende justamente una democracia. Y por otro lado, los tiempos. Yo siempre dije que una persona que es muy reactiva, muy visceral, lo critican por la ejecución presupuestaria, es culpa de los comentaristas o de los analistas. Lo critican por el caso Pro Cultura, es la CORE. La CORE tiene una relación sentimental con un ex y que me atacan por todos lados. Le hablan de su baja por un asunto de formalismo, es un complot. Ya habría que decirme quién está a la cabecilla del complot. No sé. Y para terminar, apenas se está sabiendo que está directamente condenado a no presentarse por un asunto, una formalidad de su equipo que no supo respetar, y ya indica que se va a volver a presentar. En la escena de la minería, que está hablando de la proyección de la minería en Antofagasta. Y él habla de su candidatura como legislador. Y apenas todavía no termina la de gobernador. Yo creo, y como lo dije en una entrevista que entregué a Tamline, más pasa el tiempo, más se confirman los hechos, más estamos viendo el rostro verdadero de Ricardo Díaz, que de filósofo no tiene nada. Yo creo que una persona simplemente de la región me da la impresión cada vez más, y no es para ser pejorativo, que es un político de provincia, nada más que aquello. Yo, para dar el paso a Marco Larralista, que es lo que planteaba al principio, o sea, efectivamente, muere un gobernador, nace un candidato a diputado, y desde ese prisma, o desde esa nueva carrera, yo creo que hay dos cosas. Primero, el lugar donde lo hace Ricardo Díaz, es la última instancia que va a estar parado, en concreto, frente al poder de la industria, producto de las características que está relacionada a la minería con 1.100 personas que toman las decisiones. Es decir, era un último mensaje de despedida para ellos, pero diciendo, no me desahucien, porque yo quiero seguir en esta mesa tomada de decisiones, y si no lo logro hacer como gobernador, que yo insisto, yo creo que eso ya está descartado, él no va a ser candidato a gobernador, porque él no va a fallar a favor de él, yo sí voy a ser la diputada. Entonces, no me desahucien. Ahora, dicho lo anterior, y pasar un contrapeso a aquello, es un buen candidato a diputado. Porque si algo se ha conversado en el ambiente político hace mucho rato, es quién va a capturar el voto de Catalina Pérez, que se presente o no, es una candidatura que no... Sí, ahí hay una lógica. Ahí hay una lógica. O sea, va a ser, además, yo creo que para la ventaja de Ricardo Díaz, es cómo sale. Distinto es decir, yo voy a enfrentar una próxima elección desde la derrota electoral en las urnas, que desde no alcancé a medirme. Tú puedes manejar un... Un relato. Un relato. Un complot contra mi contra. O complot, o como sea, no vienes de una derrota electoral. Sí, no perdiste. No perdiste, es la práctica. Entonces, no ha sido medido desde que ganó. Y yo creo que se le favorece a, por ejemplo, haber dicho, yo voy a ser candidato a diputado después de eventualmente, por ejemplo, haber perdido la una en la gobernación regional. Don Marco, se vea. Yo creo que es un escenario, digamos, no el mejor para el gobernador Ricardo Díaz, pero dentro de todo lo malo, como tú dices, es positivo porque queda como una víctima del sistema, una víctima del papeleo, de la burocracia, y que por ello no puede competir en una elección. No es porque no tenga las capacidades, sino porque hubo un papel que fue mal inscrito. Ahora el tema es que eso es un error. Y va a tener que, en forma interna, reconocer que hubo un error. Y alguien de su equipo se equivocó. Yo creo que Ricardo Díaz, se podría decir su gobernación en dos tiempos. Hubo un primer tiempo con un equipo que era malo. Y un segundo tiempo que llegó personas que uno reconoce. Que eran más malos de ellos. No, yo reconozco de la exconsertación una mayoría que le puso una impronta que tenía una calidad, digamos, pero venía una raíz con problemas. Y yo creo que esa raíz con problemas se refleja en un error administrativo que no permite inscribir su candidatura. O sea, vamos por parte. O sea, él designó una persona para hacer ese trabajo. No sé quién es, pero... Y esa persona no hizo bien su trabajo, porque no es tema del candidato ver cada documento. Por eso hay alguien experto para esa inscripción y se equivocó de forma horrible. Dicho eso, él hoy en día puede plantearse frente a la comunidad, en la opinión pública, como que fue una víctima de la burocracia, no puede competir y puede ir a la elección de diputado. Y hay que ser súper práctico. Eso no es algo que alguien diga, esto por primera vez ocurre en Antofagasta, o el caso puntual. Hoy, quien corre con ventaja es Marcelo Hernando. Y la pregunta que hoy no se puede hacer es ¿Quién va a acompañar en la segunda vuelta a Marcelo Hernando? Puede ser una buena pregunta. Pero Marcelo Hernando fue intendenta. ¿Quién crees tú, Marco? Metiendo en problemas a Marco Celo. ¿Quién crees tú que va a pasar la segunda vuelta? Tengo dudas razonables. El amarillismo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Marcos? Porque tengo una duda razonable. Una duda razonable. Tengo... ¿No hay convicción, Marco? No, yo creo que... Hay fe. Yo creo que hay tres fenómenos que hay que analizar para la segunda vuelta, digamos, quién va a competir con Marcelo Hernando. Primero, ¿el fenómeno de los independientes cobra fuerza con Fabián o no? Puede que sí. ¿La impronta de la experiencia, del discurso, del manejo, de la inteligencia artificial va a pegar con Carlos Cantero o no? Puede que no. ¿La marca del Partido Republicano con alguien distinto, desde fuera de la política, con Carlos Arquero, puede pegar un hombre rockero, un hombre que tiene una impronta totalmente diferente? ¿No, Marcos? Si la pregunta es, ¿quién cree usted que va a pasar? ¿Quién vivirá? Espera. Sí, no, porque responde con una respuesta. No, 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 no. Yo veo como hay posibilidades dentro de lo distinto a Arquero. Porque la gente dice, Carlos Cantero, ya lo vimos, Fabián ya fue core, fue candidato, y algo distinto. Y a veces la ciudadanía dice, entre algo distinto, veamos y provemos, puede que salga algo mejor. Puede que no se ocurra. Te van a volver a hablar ahora en el Partido Republicano. No, no te van a volver a hablar. Ya, pero eso es lo que yo creo. Ahora, vamos por parte. Yo creo que la clave de victimizarse no es algo nuevo. Pasó antes. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Hagamos un caso puntual. Intendente de la región de Antofagasta ocurre el terremoto, es vilependiano, es valorada por la presidenta Bachelet, renuncia, renuncia al PPD, está hablando de Marcelo Hernando, se va de candidata a alcalde, glorioso candidata a alcalde. Pierde la reelección frente a Karen Rojo, la gente dijeron, se acabó Marcelo Hernando. ¿Y qué? Bueno, al año siguiente, primera mayoría en diputación. Ahora, para hacer un punto. Hasta ahora, los casos de víctimas del sistema han funcionado por un tipo de elecciones que es la de elección directa. Las parlamentarias son distintas. O sea, yo puedo ser una muy buena opción, pero si no tengo una muy buena lista o con quien pacte el laudo, puedo perder. O sea, por donde voy a competir es clave para recién aventurarse. Y solo planteo que es un buen candidato porque va a agarrar un nicho que efectivamente está huérfano y que dentro de las opciones de diputados no está llegando a ese nicho progresista, sino que más que nada con el discurso de seguridad se están acercando a un bloque de centros en centro-derecha para ser republicanos. Bonito. Y dicho ese escenario. Ahora, hay gente que apostó mal. Y aquí doy paso a Cristian Semuera, porque en esta lucha lo que la gente no ve, digamos, es que había todo un subjetivo, toda una capa subterránea de reyes. O tú eras Team Ricardo Díaz para gobernador o eras Team Marcelo Hernando. Sí. O sea, aquí hay una, el Partido Socialista fue full Team Ricardo Díaz. Sí. De hecho, a última hora Hernán Vargas Canibilo dijo, ¿Dónde juego el all-in del póker? Vamos con Ricardo Díaz. La presidenta del Partido Radical de Antofagasta, Claudia Ardiles, que está trabajando en el gobierno regional, que era opositora a que Marcelo Hernando se presentara, siquiera siendo la militante de su partido a nivel regional, no está atravesando un buen momento, claramente. ¿Cómo ves que se va a recomponer esos apoyos? Porque además, esto va a significar que la candidatura del sector, que va a ser Marcelo Hernando al final, rey a la suma, ¿le conviene acercarse a esos apoyos? ¿Conviene que ya, porque va a cargar con un peso, ¿le conviene a ella ser la única candidata de izquierda hashtag del gobierno del oficialismo? Y ahí es donde tengo miedo aún. Bueno, ella declaró en tu propio medio que ella no era candidata al oficialismo. Sí. Y lo dejó claro ante la decisión. Sí. Del TER. Entonces, yo creo que es una virtud esa hoy en día. Ella está indicando acá que justamente nos está amarrando porque así funciona el sistema en contratar gente que proviene de los partidos políticos que conforman la mayoría del oficialismo. Yo creo que como el otro día en radar vino Alejandra Pozo e indicó que algo muy certero porque alguien de ese sector, bien que en un momento dado pasó por Evópolis, pero alguien del sector de izquierda indicó, ya que fue candidata a diputada para el Partido Comunista, yo no dudo que gente de la izquierda va a ir casi de manera automática si se cae la candidatura de Ricardo Díaz a apoyar Marcelo Hernando y yo creo que así va a ser. La pregunta es más bien en otro sentido, Marcelo Hernando va a aceptar a toda esa gente en el sentido que bien tú puedes apoyarme, pero si tú esperas algo de vuelta no creo que eso va a suceder, vaya a suceder, porque yo creo que Marcelo Hernando tiene claro quién no quería que ella vaya y quién a momento dado jugó en contra y eso a momento dado en política como en la vida todo se paga y yo creo que esas personas de un punto de vista laboral no van a tener entrada en un próximo gobierno y esto también quisiera subrayar. Dormí poco la noche pasada y hice un maratón de películas, no fue una buena idea. ¿Qué viste? No, empecé a ver con mi hijo Futurama, Muchistoso y después vi Duro de Matar 3 La Venganza y terminé viendo Depredador con Schwarzenegger muy años 80 en mis películas, lo siento. Películas muy buenas para niños. Sí, bueno, un regreso a mí en la licencia. Te faltó pesadillas. Te faltó pesadillas. Bueno, valores seguros. La cosa es que lo que te quiero indicar acá con lo que concierne Marcelo Hernando y su relación con el sector es que hay mucha gente también y hay que decirlo que espera los gobiernos para encontrar trabajo. Y cuando no tienen el gobierno en su favor, no están del lado del gobierno que están trabajando, no tienen trabajo. Y tú lo ves cuatro años haciendo la movida politiquera para poder elegir el buen caballo en la próxima elección. Y esa gente cuando van al mundo privado no encuentran los mismos sueldos que cuando trabajan en el mundo público. Y ahí me molesta algo porque el sector público está condenado a contratar gente que no son valoradas en el sector privado. Si no son valoradas en el sector privado es que quizás no son buenas. ¿Por qué el sector público debe hacer cargo de aquellos? ¿Por qué? Porque apuestan por el buen caballo porque buscan la sombra bajo el buen árbol. Yo creo que en ese momento también hay que parar y si Marcelo Hernando puede esta vez no amarrarse con los partidos políticos el DEI es normal es militante radical pero si se puede elegir gente simplemente por capacidad sería genial. Y yo termino con esto si yo fuese candidato a gobernador imagina y yo gano estamos hablando de política ficción yo reitero trabajaría con las embajadas yo buscaría gente en las embajadas internacionales en las embajadas en otros países para traer gente a traer a lo menos una o dos personas ultra mega competentes con un currículum realmente denso acá en la región y no para enviar un mensaje no contrato más gente porque tiene un cierto recorrido de trayectoria en los partidos políticos yo te voy a poner al lado mío eso ya debe parar. Última pasada Marcos León para ir a la municipal de Antofagasta que don Marcos Sí, un dato sobre eso mismo para cerrar porque acá se mencionó de que a ver acá bloquearon a Marcela Hernando no es que no querían la bloquearon hubo un intento de bloqueo de que no que no que no mucha gente le dio la espalda hace dos semanas un mes atrás cuando ella dijo me van a apoyar muchos dijeron no, no te vamos a apoyar y me voy a sacar una foto con Ricardo Díaz en el caso de Pablo Ullarte que ya el otro día filtró que se sacó fotos con algunos candidatos y entre ellos era Ricardo Díaz su candidato y hoy día un candidato alcalde se queda sin candidato a gobernador porque después de ese ninguneo a Marcela Hernando no creo que no, ya todo está suel saltado no creo porque a ella hubo un llamado que se baje bájenla bájenla y ella contraviento y marea está entonces hoy en día duro de matar la venganza entramos hoy en día con un candidato alcalde de la izquierda del Partido Comunista que se quedó sin candidato a gobernador y eso le da ventaja a los candidatos de derecha en el caso ah pero olvidaste algo Marco un dato duro ¿cuál? de todos los candidatos que citaste olvidaste la del PDG Paula Devia y si tú miras la cantidad de votos el recorrido o el historial de los candidatos la que alcanzó más votos en la región ¿quién es? PDG pero es Carolina Moscoso yo sé que yo no te he escuchado 6.000 votos ahora porque era la marca PDG puede ser pero es la única que alcanzó un entodado más allá de 3.000 votos ¿el otro candidato quién alcanzó esa cifra? que era Moscoso pero era que Moscoso no, no Moscoso Paula Devia Paula Devia Paula Devia fue senadora llegó tercera candidata a senadora candidata a senadora entonces es la única que tiene un antecedente donde sobrepasa los 10.000 votos Osandón ¿cuánto tiene? 5.000, 6.000 Arqueros no se sabe cero una apuesta y ¿qué más? ¿cuál otro nombre? Carlos Cantero Carlos Cantero tiene una votación en 1900 ¿cuánto? entonces no el dato más en la época que no se votaba partió su carrera en la época en que no se elegían a los candidatos ay, ay, ay son unos maldadosos no, pero objetivamente cuando uno dice Carlos Cantero su primera votación en realidad no había maldadosos oye municipal está interesante acuérdate que nosotros tenemos que hacer un sobre ante notario de hecho oye todo este ayer en la escena de minería muchos saludos hay gente que se acercó que nos escucha con los podcasts y una me decía una colega me decía que nos escucha decía yo quiero ser notaria de ese sobre con la apuesta vamos a apostar con los tres nombres de hecho como en la hípica no sé cómo se llama el término pero a los tres en francés se llama los tres primeros los tres primeros como perdón el tercer ganador para la municipal y para gobernador los dos los dos que pasan pero podemos decirlo hay que escribirlo no yo creo que escribe hay que tener que quedar por escrito lo vamos a decir y escribir también antes notario pero el origen buen notario no como el gobernador sí por favor oye bueno ya ya sigamos transparente transparente municipal varias patas primero para olvidarte hay varias encuestas ya empezando a girar y en todas es que uno pudiera hacer un común denominadores si vota sobre el 60% del padrón esta cuestión es Jumanji es más difícil de modelar el resultado si vota más del 60% el padrón y eso transversal con toda la persona que he conversado segundo en todas aparece primero Pablo Iriarte las que yo he visto y Jonathan Velásquez con muy baja posibilidad en tercer lugar o sea casi no va a ser en segundo lugar las que yo he visto y han sido pocas y han sido más o menos transversales en segundo lugar es Sacha Rasmilic o sea ya va empezando a agarrar forma ya como que estamos pescando todavía no sé si la recta final pero ya la curva la antesala la recta final respecto a por dónde se va a zanjar la elección municipal por el otro lado y acá lo dijimos el peor enemigo de Jonathan era Jonathan Velásquez por la decisión de la rama que eso fue agarró un vuelo no solamente agarró un vuelo en contra de él por la decisión de prestar el lugar sino que además entregaste una bandera porque tú puedes cometer un error que al final se traduce solo en ese error o en esa mala decisión solo te pega a ti pesa sobre ti pero si esa mala decisión de la ramada al lado de la humedad además entrega una bandera al resto una causa y todo el resto que estaban carentes de causa la toman gracias y el problema es más grave creo yo porque todos agarraron la causa y me parece bien o sea les terminó regalando ese error no forzado que terminó regalando una causa en la recta final en la curva final entrar a la recta de las elecciones por eso no sé bueno acá nadie va a ir a la ramada al menos no van a permitir el acceso partamos por acá hagamos el cambio ya yo aquí es donde te van a retar si yo sé que me van a retar pero continúa pero vamos a ver pero hay que hablar de cara a la ciudadanía que si estamos en timeline que habla como candidato tenemos que hablar otro descubierto como que no no me voy a cuidar oye no te ofrecieron para aconsejar no voy a decir nada sobre eso ya a ver esto es súper para mí la lectura que hace Jorge es la correcta hoy en día es una fotografía previo a dos meses de campaña hay tres candidatos hoy con posibilidades ciertas de llegar al municipio tres el alcalde siempre tiene una posibilidad pero ha cometido tantos errores que ya está cada vez son autogoles lo que hablábamos en esta elección cuando tú cometes autogoles tú vas perdiendo competitividad entonces tres candidatos uno al alcalde pero el alcalde ha perdido mucho terreno y lo sigue perdiendo entonces quedan dos Pablo Iriarte que por ser el candidato que ganó una primaria y en el caso de la derecha que también lo he visto de encuestas hemos visto también el terreno que es el caso de Sacha Rashmi yo creo que esta competencia finalmente se va a decidir entre Pablo Iriarte y Sacha Rashmi y quién ganará el que no cometa autogoles yo no creo que Pablo Iriarte cometa autogoles porque eso no suena inteligente eso no suena capaz pero sí creo que en decisiones concretas no ha sido lo suficientemente claro respecto de lo que la ciudadanía quiere y también respecto a las convicciones que ellos siempre han declarado dicen somos defensores de democracia y de derecho humano guarda silencio que en Venezuela somos un gobierno preocupado del medio ambiente y no ha dicho nada respecto del humedal y el tema de las ramadas o sea dijo las ramadas ahí no pero no lo del tema de las humedal en cambio Sacha Rashmi se ha mostrado más consistente en ciertos temas y en ello en un tema que es seguridad y que no la gente habla de seguridad porque no tiene programa no la gente habla de seguridad porque es la primera prioridad el día de hoy y además he tenido también la fortuna gracias a la chinita que incluso incluso lo ha llevado a la Argentina para conocer cómo funciona una ciudad gracias a Chile como corresponde pero Marco ya un contrapunto a la cuestión a mí la foto de Sacha Rashmi en Argentina con Ulrich me dio ese cringe el mismo cringe que el video cantero bailando no es como bueno no pero es como si Ulrich no tiene ni idea en Argentina de dónde queda Antofagasta pero si la visita no fue a eso no pero es que para conocer cómo funciona el sistema yo voy a hacer un contrapunto con respecto a Sacha yo creo que la foto es mala porque si hay algo que debía hacer Sacha es desmarcarse de los partidos políticos en lo público más no necesariamente lo privado pero si usted la ola Pepa Hoffman ¿cuál es la señal? que este es un huevo la Pepa Hoffman suma cero resta resta porque de inmediatamente te sitúa en los partidos políticos es cierto pero también sitúa en que yo cuando voy a llegar al municipio voy a llegar con un equipo de trabajo ¿cuál es mi referencia? yo quiero colocar un sistema de seguridad potente en el municipio ¿con qué municipio me voy a relacionar? ¿con Providencia de Limatey? ¿con Las Condes? ¿con La Florida? ¿con quién va a tener referencia si llega Iriarte con Santiago de Irasi Irasi Hastler? no a ver yo voy a Santiago con las manos en los bolsillos ¿para qué no vas a hacer? me siento cae más de izquierda pero en contramunto efectivamente para darle crédito de más en tu fagasta televisión Pablo Iriarte habló del tema Venezuela y lo segundo es que cuando gana Pablo Iriarte si llegó Marcelo Hernando si llegó y sacaron foto y todo y si cuando hemos entrevistado a Iriarte sobre el tema de elección de gobernador regional como buen político de cuadro él ha dicho el que apoye el sector si el día de mañana es menos traumático el tránsito de la foto de Pablo Iriarte con Marcelo Hernando de lo que por ejemplo puede ser de cualquier autoridad del PS con Marcelo Hernando creo yo sí, sí absolutamente yo creo que el Partido Comunista puede sacarse fotos con Marcelo Hernando no hay ningún problema no, el Partido Socialista mucho menos no, menos porque hay un liderazgo ¿le suma votos a Marcelo Hernando sacarse una foto con el PC hoy día no para mí yo creo que no yo creo que no está el asunto pero en todo caso el Partido Socialista demostró un liderazgo que quiso alejarse de Marcelo Hernando en el caso de Pablo Iriarte no es así entonces ahí hay una fractura de algún modo hay que volver que van a tener que trabajar aquello después en caso de victoria de Marcelo Hernando pero ¿cuál fue la última salida de Marco que dijo? algo de Bullrich Argentina conocer la experiencia de ciudad exitosa con el tema de la seguridad uno va a llegar con experiencia uno va a llegar improvisado está bien mira lo que yo creo es lo que le pasó la cuenta a Karen Rojo es que buscó rectificar acercándose a la UDI que tampoco le salió bien con la elección del abogado de la época que supuestamente era un súper ¿cómo se llamaba el abogado que llevó su caso? ah Bofill Bofill y al fin y al cabo no resultó ser tan eficiente como los contactos eso no resultó tanto pero de lo que careció Karen Rojo como también lo careció Jonathan Velásquez pero él además lo reivindicaba es que está bien ser independiente pero al momento dado también hay que reconocerle una virtud a los partidos políticos es que te permiten hacer enlace y contacto de un punto de vista de seguridad es verdad que la tónica que tomó Sacha Razmirich yo concuerdo contigo yo creo que él lo hace a través de TikTok a través de su discurso a través del relato que instala en las redes sociales es un candidato aparte no es Chile Vamos es Sacha Razmirich eso trata de implementar pero se necesitan los contactos para llegar hasta el Ministerio del Interior de Argentina eso no lo puede hacer un candidato independiente es muy difícil pero sí lo puede hacer una persona articuladora como la Pepa Hoffman que como yo concuerdo contigo para mí esa persona resta sobre todo que se ve involucrada en una polémica muy reciente con Republicano que indicaron que ella estaba proponiendo por 200 millones se bajaba entonces es alguien que está metiendo en la política hace años además encuentro que su elecuencia es pésima habla mal mal karma si no cero para mí resta pero sin ella no llegas al Ministerio del Interior de Argentina pero ahí llega Sacha Razmirich y él con que regresa yo voy a armar la corporación de seguridad que es una corporación de identidad privada ahí marca punto como tú dices quizás no va a seducir el sector de izquierda un centro izquierda decir no no chao él no me interesa pero sí yo creo que le resta a los otros candidatos de la derecha es decir Slany Portilla Roberto Soto porque no tienen ellos esos contactos no pueden no tienen ni el financiamiento ni la red ni la red en Santiago que lo lleve a esa palestra y yo creo que ahí Sacha Razmirich le marcó un punto ¿por qué yo digo Sacha Razmirich? porque lo que ha demostrado Jonathan Velásquez es que un buen concejal porque no hay poder decir que fue un mal concejal porque denunciaba ponía temas sobre la mesa no necesariamente es un buen alcalde por lo tanto mucha gente en la derecha dice pero si yo fui concejal está muy bien pero este es un pega distinta es un pega de alcalde y para ser alcalde se requiere cierta característica de administración y además tener contactos para poder como decía Cristian traer representantes de embajadas traer gente capaz antofagasta y eso hoy en día desde desde fuera de la izquierda Sacha Razmirich ¿y cuál es el problema de Iriarte? que ante temas claves se equivoca ante temas donde debería tener una postura clara se diluye entonces quedan dos meses la fotografía es hoy yo creo que dos meses más la fotografía va a cambiar que va a ganar Roberto Soto ese es el cambio de la fotografía no de hecho mira ahí está un candidato mira mira que chico el mundo estábamos hablando y apareció ah mírate mira hoy en la playa hay un candidato pero si es que no veo bien ¿quién es? Sacha Razmirich o Roberto Soto Sacha Razmirich lo whatsappearon lo whatsappearon ah mira lo mencionamos tres veces pero quiero hablarte eso de los partidos políticos imagínate señales divinas la fe Chile es un sistema de partido imagínate la próxima elección si gana Matei obligatoriamente un candidato de Chile vamos tendrá más entrada a los ministerios para mover cosas que un independiente y eso puede ser un tipo de utilidad pero mira el caso hoy en día de convención en Antofagasta si no fuese un socialista y si acá no hubiese gente socialista muy bien posicionada en la matriz institucional esta cosa hubiese ido más rápido yo creo que muchas cosas se frenaron porque justamente hay gente del mismo color político dentro digo eso digo nada es decir si esta democracia chilena se basa sobre un sistema de partidos y los partidos a veces tienen aspectos positivos como aspectos negativos pero un partido político siempre va a buscar a beneficiarse y eso también sucede en caso como esto que pasó últimamente con el sistema de convención hagamos política ficción ya porque necesariamente la parlamentaria está o sea la municipal está ligada a la parlamentaria o lo que pasa en la municipal tiene efectos directos y te diría por el tiempo que hay entre una elección y otra de un año casi inmediatos respecto a lo que va a pasar en la próxima parlamentaria para la izquierda política ficción para la izquierda el mejor escenario es que Pablo Iriarte gane la municipal no solamente por la importancia de la municipal sino que además despeja a quien si llegara a perder se perfilaría como candidato obligado del sector para la elección diputado y ahí se complicaría el escenario Ricardo Díaz entonces vamos a hacer política ficción con la encuesta de hoy día digamos con la encuesta que hay hoy día vas a tener a todos los diputados a la reelección Jaime Araya Sebastián Videla más por el oficialismo José Miguel Castro por la derecha Cata Pérez muy difícil yo no creo que se vaya a presentar de hecho pero se sigue a presentar está bueno descartado Giovanna Ahumada tiene la compleja labor de resurgir como el ave fénix con una lista que hoy día es más débil partido demócrata no es lo que era el PDG cuando ella salió electa ella es la cabecilla ella es la cabecilla y ya empezáis a perfilar candidatos la derecha tienen que resolver quién va a acompañar a José Miguel Castro porque si Sacha Rasmilic pierde queda perfilado o sea perder bien digámoslo así en una segunda o tercera ubicación no estoy diciendo que no vaya a ganar pero política ficción con la encuesta de hoy día meter el acelerador que está metiendo Rasmilic puede ser una excelente precampaña para diputados el jurado de guata que no el jurado de guata que si pierde no va sería muy raro si pierde bien con un buen bolsón de bote yo creo que iría pero también lo hemos conversado acá la derecha tiene la habilidad increíble para destruirse un don si no tiene un doctorado es que hay un grupo que se llaman los malulos a ver ¿cómo así? dentro de la derecha los de sépticos los de sépticos ellos son pesimistas no es que lo hice río porque no hay que nombrarlo pero son los que van a agradecer ellos van a tomar mi comentario que hice recién sobre esa charla y me van a colocar en algunos lados para cuestionar esos son los de sépticos así que al tiro quedan claros quiénes son a ver respecto de disculpa porque si fueron capaces de levantar tantos candidatos del mismo sector para la municipal para la parlamentaria a firma de Gabriela yo creo que hay que ser claro despejemos agua cinco candidatos a cinco cupos para diputados lo que implica lista de seis lista de seis pero acuérdate que fue en el mismo en el mismo pacto Jaime Araya y Seba y Seba y Videla yo creo que ellos dos no han hecho una mala una mala pega todo lo contrario y yo creo que han hecho una pega permanente yo creo que si alguien puede decir he visto algún candidato algún diputado en la calle yo he visto a Jaime Araya muchas veces en la calle y a Seba y Videla muchas veces en la calle han estado siempre en la calle y con perritos y no y siempre por lo tanto de los dos de los cinco hay dos que si van a una lista es potente entonces me quedan tres cupos abiertos yo creo que Castro ha estado débil yo creo que Atapérez para qué decir y Joan Humana no es que haya sido una mala una mala diputada pero va sola en un partido que no tiene mucha fuerza en la Antofagasta que no es lo mismo que pasó con el PDG yo creo que si Joan Humana hubiese ido a otro partido un poco más de orgánica en Antofagasta hubiese sido distinto porque en la lista lo hubiese acompañado por lo tanto tenemos esos tres espacios ahora ¿quiénes podrían ser esos nuevos diputados? yo creo que como tú dices la derecha va a haber un ejército de candidatos porque el problema que tiene la derecha es que no se no se no se somete a quién le va mejor todos quieren ir mejor todos 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 que entran en la pelea y ahí hay un tema que es un tema no solamente Antofagasta es un tema estructural de no reconocer organicémonos porque el objetivo es más importante que solamente ¿pero por qué no pasa? a ver ya entremos el pelambre ¿por qué no pasa? tú lo voy a observar más de cerca desde el internamente yo es un tema que tengo una teoría y la teoría la moja que la va acá no sé si alguien después me va a trolear pero es una teoría yo creo que en la derecha esta incapacidad de poder someterse a la autoridad o someterse a quién le va mejor o tiene más posibilidad obedece muchas veces porque en la derecha cada uno ha aprendido en el mundo privado a quererse mucho además pero también a sobrevivir solo de repente a situaciones adversas en la izquierda es distinto en la izquierda han trabajado en conjuntos en grupos en estructura donde se cuidan constantemente aquí llega uno nos cuidan el resto en cambio yo llego a un cargo te saco a ti entonces este individualismo extrema esta pelea extrema ha hecho donde cada uno quiere brillar y donde cuando uno está brillando mucho le pongo candidato porque finalmente en la derecha el peor enemigo es la misma derecha mi teoría y sumo un punto más antes un punto cortito porque la escoba que va a quedar en la derecha es que se pierde Sacha o no si gana la izquierda tanto en el municipio de Calama como en la gobernación regional y como en la alcaldía de Calama se ordena el tema en la izquierda porque ya todos estos candidatos más fuertes ya están en un cargo pero en la derecha va a tener a Cantero que va a querer ser diputado no creo veamos el resultado que obtiene veamos el resultado que obtiene Carlos Arqueros Sacha Rasmilic y alguien más de Calama que puede ser incluso el Daniel Augusto o sea se deba sobrepoblar de candidatos que habiendo perdido la elección van a querer ir a la siguiente pero oye tú decís no es un panorama terrible porque son gente que no gana que quiere seguir compitiendo claro sin contar los outsiders o sea no estamos contando los outsiders y los que ya están en el poder y los que ya están José Miguel Castro que tampoco es super winner en su desempeño que digamos le ha pesado mucho la de Sierra Gorda el silencio el silencio el silencio no quiere agarrar el liderazgo está convencido que ese liderazgo piolita en buen chileno marca la oportunidad que hay que tomar no yo no encuentro que no pero la pregunta es retomando la pregunta ¿por qué existe esa división en la derecha? más allá de lo escéptico del asunto local que básicamente es como el alter ego de lo que digo de gente que están en la izquierda que no encuentran pega a través sino a través de partidos políticos que llegan al poder la derecha también el mejor pasar de alguno es cuando hay amigos que están en la municipalidad o que están en el gobierno regional entonces esa gente para mí existe en todos los lugares en todos los lugares de Chile y en diferentes partidos la pregunta es más del etos ¿por qué la derecha en Chile es así? porque se repite a lo largo del país cuando tú haces un estudio científico tienes que comparar y por eso existe el placebo también yo lo comparo con la derecha francesa la derecha francesa también está dividida es dividida se divide pero por una razón totalmente diferente de la chilena en Francia después de la segunda guerra mundial siempre hubo una extrema derecha que hoy día no quiere ser calificada como tal pero estaba al extremo del diseño de la derecha que era mucho más dura que fue encarnada por Jean-Marie Le Pen que hoy en día es su hija que retomó el partido se llama Marie-Le Pen y que cambió de nombre para suavizar un poquito esa derecha y siempre existió una derecha llamada como republicana que encarnó en un inicio el general de Gaulle el general de Gaulle que fue presidente de Francia una derecha que defendía la escuela pública y gratis la salud universal también gratis y que hizo un numeroso esfuerzo y que se benefició de 30 años de capitalismo muy beneficioso muy exitoso para Francia esa derecha republicana llevó al panteón que es el lugar de Francia donde se enteran las grandes figuras de la historia hasta un comunista hasta un comunista Jean Moulin lo llevó entonces decir que una derecha que realmente tiene un sentido republicano transversal Víctor Hugo es una figura de esa derecha el que escribió lo miserable por eso se opone a una derecha mucho más reaccionaria xenofóbica económicamente diferente también y muchas otras cosas otros aspectos corporativista ahí yo veo una división ideológica que después se fue suavizando con el tiempo para esa derecha más extrema que busca acercarse en fallada para mí hacia el centro en la derecha ¿es esa la división? ¿RN es tan liberal y se opone al conservadurismo de la UDI? ¿es eso lo que lo divide? tengo mis dudas mira el inicio el origen de la DRN ¿cómo se llama el señor? ¿no fue Jarpa? no es un tipo ultra megaliberal lo creo es un adepto de Locke entonces ¿en qué radica esa división? y yo te digo para mí ¿dónde está esa dificultad a vivir la unión en la política? yo creo que la derecha en Chile nunca fue popular aparte con la la teología va a decir la teoría de la doctrina de Jaime Humán que de algún modo se inspiró mucho del partido comunismo fue a buscar se infiltró en la población a través del discurso religioso a través de un activismo también de los partidos políticos de pequeñas comunidades pero aparte Jaime Humán tú sacas Jaime Humán que fue el boom de la derecha de algún modo ¿qué derecha es popular? ¿RN es popular? Evópolis es popular la UDI hoy en día es popular entonces yo creo que siempre fue un partido siempre fue un partido que pertenecieron a una cierta élite muy cerrada aristocrática entre comillas y ella nunca supo llegar al sector popular no hacía el partido comunista no hacía en el inicio el partido socialista no hacía inclusive diría el partido radical que era una clase media entonces esa falta de popularidad de conexión con lo popular hace que no saben unirse para llegarse al poder y yo creo que eso hasta la democracia cristiana tenía el sentido clase media clase popular y yo creo que eso es lo que falta a la derecha y como dijo me decía mi mamá que de afinidad más de izquierda mi mamá decía la derecha la derecha siempre tiene doyita una grande para ellos y una chiquitita para el pueblo hoy en día yo le voy a decir mamá es que yo creo que todos los partidos políticos tienen doya pero yo creo que eso sí hay una trayectoria en eso en la derecha y esa falta de como decir de etos popular le pasa la cuenta cuando se trata de unir no así la izquierda porque la izquierda si no se une no existe después de eso ¿qué vamos a decir? tenemos que de hecho estamos llegando al disculpe si a Ragorda también hubo novedades en esa impugnación a combo de gente mayor de abuelitos que fue así fue eso una pelea de abuelitas a combo yo escuché ese extracto que saca Timeline y Jorge decía muy bien Jorge en realidad si uno se imagina una pelea no son abuelitos son abuelitos peleándose a combo y no sabes lo que yo te voy a hacer yo paré tu combo después lo devolví tu combo oye en esa pelea que estamos señalando la pelea que hubo en las oficinas del Tere entre Patricio Césped vicepresidente de la Zonami que le pegó un combo a José Guerrero un combo que se insistimos en el marco de la gente adulta mayor digamos muy bien fue una propaganda caja compensación digamos muy bien la jueza fue el Rivero que paró la cuestión en seco muy bien hay que decir no tenía otra opción no le voy a decir sigan lo hizo en forma republicana y eso fue lo contrario ahora se impugnó 600 y algo del padrón es decir ya está más o menos cercano a la realidad que va a tener la comuna para votar lo que nuevamente abre todo el escenario de incierto resultado o sea a mí me cuesta ver yo me cuesta ver quién va a ganar pero sí tengo claro o yo creo que quién pierde con esta impugnación masiva es el candidato de Chile Vamos que Diego Fernández sí o sea yo creo que pierde no solamente además fue una pérdida no solamente respecto a la cantidad de gente que eventualmente esperaban cambiar de padrón o sea decimos cambiar de padrón porque era evidente porque eran candidatos autoridades de rehen y los que estaban pidiendo cambio que finalmente cambió el lugar que finalmente se frenó sino que además el daño reputacional que todo este proceso generó en Chile Vamos y ahí yo creo que el escenario está abierto en Sierra Borda ¿usted cree que está abierto Don Marco? ¿o también cree que Sacha va a ganar en Sierra Borda sin presentarse? Arrasa arrasa en el botón en blanco que tiene que colocar quinta opción Sacha Arras Mini Chihuahua en Sierra Borda no Don Marco Berto continúa no está bien después buscaré a ver quedan dos meses quedan dos meses quedan dos meses yo creo que es importante Sierra Borda en el punto de vista de lo que tú planteas de Luca ah no además espérame y que cobre un valor esencial porque si se cae el gobernador se cae todo el equipo los mismos que te digo van a buscar peca allá si tú tenís treo se abren a la peín con tres opciones o Calama con Chamorro o Antofagasta con Iriarte o Sierra Borda con Débora Pared yo creo no estoy diciendo que los tres hayan aceptado estas condiciones pero va a haber una presión mayor después de ese elector es evidente de que quienes estaban preocupados por la impugnación claro han perdido terreno en esa elección si yo creo que hay dos triunfos en este caso las dos mujeres que es la actual alcaldesa que siempre ya planteó no a la carreo eso fue su eslogan desde el comienzo y lo otro Adriana Rivera Adriana Rivera ella ella puso un tema sobre la mesa y logró que de su reclamación pero no fue ella que lo puso no pero pero estoy hablando pero el resultado de la impugnación menos mal menos mal que hizo ella todas otras fallaron todas otras fallaron todas otras oye si las otras fallaron pero ella fue hizo una impugnación y esa fue acogida entonces quedan en muy buena posición ahora si nos retrotraemos a la elección pasada estaban las dos también dentro del punteando y la diferencia eran votos es que fue una mesa recordemos para la gente que se mete a googlear digamos que la elección pasada Adriana Rivera había ganado cito en hashtag entre comillas porque una de las actas se había inscrito los votos mal es decir esa mesa la habían dado los votos como como si uno lo enumerara y puso Adriana Rivera acá y Débora Pareda acá y en realidad eran los votos cruzados y que además te acuerdas que se detectó en el momento lo que pasa es que no podías modificarlo en el momento pero de un momento se sabía que este fue un error por eso Adriana Rivera efectivamente había salido segundo lugar por momentos para raíz de un error puntual primera pero y ya había hablado de la carrera antes pero para mí por lo menos habría sido si el criterio era quienes votaron en la última elección en Sierra Gorda ah claro yo creo que debería el tribunal haber catastrado todo el padrón yo creo que eso habría sido más más idóneo porque finalmente este sí este no yo creo que todo el padrón y haber mantenido el mismo padrón de la última elección yo creo que eso habría saneado todo es que tenía un proceso igual complejo porque hay gente que puede ser campeón cuatro años legítimamente en esos cuatro años no era vivir allá no pues si la última elección fue el año pasado ah la de la obligatoria claro pero igual son simplemente 200 personas que no fueron impugnadas si fueron impugnadas 800 y algo y simplemente no pues yo estoy hablando del padrón completo no de la reclamación pero igual pudo variar un poco yo creo que el asunto es que había variado en proporciones que era absolutamente irracional que era 40% el padrón ahora yo tengo entendido que en Ollagüe no se va a prosperar porque el porque también en Ollagüe había un aumento de padrón pero eso lo atajó el CERVEL y lo que dejó pasar me decía gente que está metida en la cuestión en Ollagüe es que no va a alterar el resultado era un margen que no altera solo le digo a la gente que entre a Instagram en Timeline donde apareció un caballero que dice le voy a explicar las cinco claves oye si yo ahora me puse en TikTok me gustó tu video no es en TikTok me gustó es que tuvimos reuniones con Google les decían Santiago y una de las cosas es que hay que estar en TikTok y estoy como conoce las cinco claves para entender esto no me está bien pero es súper didáctico pero me siento tan lejano de mi generación no estás ahí estás ahí o sea esto es pero al filo pero agarrar es que yo no quiero terminar bailando en TikTok ya si no pero tampoco queréis terminar viendo duro de matar tres a las tres de la mañana es más ustedes me ven un TikTok bailando no ustedes frenenme ese es mi borde ya ya Cristian Zamorano mira yo creo que lo de la Carré mira yo cuento que hay una persona que se está quedando callada y que yo creo que se beneficia de todo eso es la actual alcaldesa de Bora Paredes ¿por qué? porque yo creo que decía Diego Fernández y yo creo que reitero hay un tema con la notaría que te lo vino a recordar el asunto de Ricardo Díaz si tú no puedes pensar que el poder político el poder político está corrupto el poder judicial está corrupto hay corrupción en Carabineros pero los notarios se portan bien acá hay simplemente un silogismo jurídico o un silogismo lógico que hay que explicar ya eso dicho Diego Fernández dañado José Guerrero y ¿cómo se llama? Adriana Rivera Adriana Rivera los dos también dañados porque Patricio Céspedes no salió ileso de esta cosa yo creo que Patricio Céspedes le hizo un tremendo daño a Adriana Rivera agarrando esa combo con José Guerrero así es y Adriana Rivera hizo un tremendo daño a Patricio Céspedes involucrando en esta campaña porque mira hay algo que yo no entiendo ¿qué hace Patricio Céspedes en esta campaña? que viva a ser la gorda que no viva a ser la gorda que vicepresidente de la zona américa sí porque a mí yo el otro día invité a un a un trotquista amigo te cuyo al programa ¿a quién invitaste? a Pablo Pablo Torres que el pensador de algún modo está haciendo un máster en idea política me parece en Adolfo Ibáñez y bueno el tipo bien una universidad de bien sí me gusta o la Alberto Hurtado pero una buena buena ciudad sancheguina el asunto es que dice es muy llamativo yo nosotros escucha Tamline también ¿quién no escucha Tamline? en café me pregunto yo escucha y me dice mira yo discrepo un poco con su análisis y dije ok ¿por qué? porque yo creo que va un poquito más allá de la anécdota de agarrarlo para el deseo con un fútbol hay una cosa hoy en día el sistema está en crisis desde el enfoque está en crisis los políticos hoy en día y el caso de Hermosilla lo prueba no tienen más testaferro no tienen más peones no tienen más agente para corrompir el sistema estoy repitiendo lo que me indicaron Hermosilla igual no puede decir que un tipo de bien ya él y hoy día lo mostramos con Chadwick y me dice esos agentes ya están quemados también me toma el caso de Katy Barriga ¿qué están haciendo hoy en día el gran empresariado? están actuando directamente por ejemplo Luxich un familiar Luxich candidato y acá que aparezca este señor apoyando directamente de manera descarada a una candidata a Sierra Gorda en un entorno minero él está conectado con un gremio minero apoyándola siempre a ella en reunión de minero en eventos de minero sabiendo que ella no es dueña de minería sino él me dice eso otro síntoma de la crisis del sistema hoy en día ya no se necesita más agente el poder económico interviene directamente en el juego político ahora yo creo que va a haber algo interesante también de no solamente los que nacen primero los que ganen sino en qué resultado de la pole position quedan los que pierden porque la candidatura de Adriana Rivera creo yo nace en respuesta a la candidatura de Diego Fernández como una competencia interna es decir pero era más legítima la candidatura de Adriana Rivera que la de Diego porque Adriana llegó segunda la última vez porque la derecha no la agarró y la postuló a ella ya hablamos la derecha si no ya hablamos ya pegamos la derecha pero no es lógica ahora si la izquierda comete el error de la dividida también bueno eso porque no saben unirse es un problema yo creo que eso merecería una reflexión así como una tesis doctoral o tesis para la derecha en Chile ¿por qué la falta de unión? ahora en Cerro Gorda yo creo que sigue siendo un pronóstico reservado o sea efectivamente yo creo que si algo salvó que era raro de Débora Pared es que no se metió en el tema que podría ser un error de Débora Pared la actual alcaldesa se mantuvo como con cierta terminó siendo una pelea de candidatos por un puesto absolutamente y que la puso en altura ahora todo esto yo no conozco a Débora Pared pero mira voy a poner el parangón mientras los candidatos acá y simpatizantes no menores del candidato se agredían aunque eran personas de tercer edad bueno pero se agredían se agredían es una pelea de candidatos de muy bajo perfil no perdón de muy baja punta la pelea la actual alcaldesa obtuvo hace muy poco estaba revisando estudiando también obtuvo un reconocimiento de la comunidad en el marco del mes de Débora Pared claro un reconocimiento que tiene que ver con San Lorenzo con todo este tipo de de fiestas paganas el mes de la minería y está no sé así con San Lorenzo discúlpalo discúlpalo San Lorenzo que disculpa castígalo es que San Lorenzo castiga quemando por eso digo no disculpa no ya está quemado entonces procedenos procedenos ya viene sonando la herida entonces el tema es que mientras los candidatos acá se pelean la alcaldesa ya es reconocida y se entrega un reconocimiento que entrega finalmente la comunidad entonces hay una distancia entre quienes pelean por el poder y quien hoy en día es desde el poder reconocida por la comunidad ahora yo quiero hacer un punto que se metió en esa pelea Giovanna Omar diputado es donde sus redes sociales plantea así como en la tesis como el multiverso de Marvel era que en realidad Patricio Césped había salido a defender a Adriana Rivera porque de lo contrario y citotextual quizás que hubiera pasado dando la sensación que que iban a matar a Adriana Rivera no se aleja de toda la realidad mira a mí Adriana Rivera los personajes también me llamativos yo creo que una agresiva pasiva porque también vino a repetir la misma teoría ante las cámaras de Antofagasta TV que lo que no es eso que era que dijo que José Guerrero quiso dar un combo y que ahí ah intervino Patricio Céspedes Steven Siegel Céspedes tomó el combo lo dio vuelta y lo revió al que quiso dar el combo una que para eso tenés que tener 20 años y ser especialista en el wine shoe esa foto y ese reflejo que detuviste el combo que en realidad lo frenan pero es que ahí es donde pasa poco serio el tema yo creo que ahí se cayó llevar un mal porque es como una tesis que es tan fácil de contrarrestar viendo el video porque está la televisión si está TVN ahí grabando está todo grabado entonces a cierto TVN saludos a la pato buena imagen sin eso no hablamos así o sea sin eso no hablamos así o sea gracias a ese video hablamos de esa pelea combo de adultos mayores pero imagínate si no hubiese ese video y eso a mí no es un tema no menor se hubiese levantado el relato falso de que pero que ahí estamos hablando de la gente dice porque yo no confío en los políticos si ante una imagen fehaciente yo tengo una versión distinta oye tenemos que no podemos colocar la música de porque lástima mira por derecho usted no podemos colocar ni una canción si esto debería tener algún tema de fondo para amenizar la conversación no puede en las redes sociales mejor muchas gracias Cristian Zamorano gracias a ti Jorge muchas gracias Marcos y a ustedes los dejamos invitados para que sigan este podcast lo pueden revisar en Spotify una comunidad que sigue creciendo también en las redes sociales y los mejores momentos como siempre a través de Instagram y ahí nos pueden tirar hate ¿a quién tiraron? no el capítulo pasado gané pero no me tiraron pero ganaste por lejos el tema de que las ramadas y criticando las ramadas Jorge no va a las ramadas no no vayas no vayas es completo señores nos vemos hasta la próxima semana adiós chau 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 chau